Música Desde hace tres años atrás me encuentro trabajando en un proyecto de software libre para creación de animación 2D que se llama A2P Música El entorno de trabajo es este y es básicamente lo que ya está desarrollado es toda la interfaz que permite la creación cuadro a cuadro de animación tradicional pero también hay un componente para desarrollo de lo que técnicamente se conocen como Twins que ya es una animación más programada que permite producción más rápida de animación Música Yo soy emprendedor desde el 2000 y he estado tratando de meterme en diferentes nichos tratando de hacer empresa curiosamente fracasé en todos Música para creación de contenido animado y que esté a la altura inclusive de Adobe Flash en muchos sentidos Música Este es el ejemplo más mostrado que tengo Este lo hice yo mismo al comienzo del proyecto Música Y simplemente tú vas pintando sobre cada cuadrícula el proceso de animación que quieras mostrar Música Y en la medida en que lo voy madurando voy subiendo actualizaciones a la página del sitio que es madefloresta.com Es como el espacio virtual de congregación de todos los usuarios del proyecto Música Digamos, uno de mis más grandes ayudantes en estos momentos es un artista argentino que se llama Gustavo Deveser Yo a él nunca lo he visto, no lo conozco realmente pero ya a esta altura lo siento como mi hermano porque sin los ejemplos que él ha hecho yo no podría llevar el programa no podría seguir difundiendo el programa Si tú lo miras y tú no le dices a nadie que fue hecho con tu pi mucha gente puede decir Ah, eso fue hecho en Flash Música Tengo referencias de la India del estado de Kerala que el programa está siendo utilizado como en cerca de 5.000 colegios para enseñarle a niños a aprender a hacer animación Música ¿Qué dijeron ahí? Ni idea pero eso es de la India Música En la India era natural que si el gobierno utiliza Linux en todas sus máquinas y digamos, tiene programas a nivel educativo de educación básica, primaria era natural que dijeran Ey, ahora que usamos para animar En el mundo libre hay varios pero dada la sencillez de la propuesta en términos de interfaz y de uso hizo que dijera No, vámonos con este Música Cuando el niño entiende el concepto lo aleja uno del computador como diciendo Ey, ya entendí Ahora es mi asunto Música Después de tres años de trabajo ya llegó un punto en que el proyecto ha crecido mucho hay un componente móvil hay dos páginas web que tengo que mantener entonces ya es mucho trabajo en ese orden de ideas he comenzado a tratar de buscar recursos me encuentro haciendo una campaña de crowdfunding en Kickstarter la campaña pretende recoger 30 mil dólares que son 60 millones de pesos pero pues obviamente bajo la dinámica de crowdfunding y es decir que muchas, muchas personas coloquen dinero en todo lo que son mis tiempos libres y los fines de semana es para esto no tengo novia difícilmente voy a conseguir con este ritmo Y no es que me lo regale es que lo invierta porque al final del año de trabajo que quiero emprender con los 30 mil dólares es llegar a esa versión 1.0 es terminar ese 60% que falta o al menos llegar muy cerca a él para que la gente se pueda beneficiar ¿Listo? Así es Vale